Tras varios años de estar fuera de las filas de Televisa, Verónica Castro ahora sorprende al anunciar que regresa a esta empresa como juez de honor en el programa Pequeños Gigantes, programa que será conducido por Galilea Montijo, bajo la producción de Rubén Galindo. Tras varios años de estar fuera de las filas de Televisa, Verónica Castro ahora sorprende al anunciar que regresa a esta empresa como juez de honor en el programa Pequeños Gigantes, programa que será conducido por Galilea Montijo, bajo la producción de Rubén Galindo. La invitación la tuve desde hace unos días y ayer me la confirmó Rubén Galindo, explicó Castro al programa mexicano de Radio Todo para la Mujer, Radio Fórmula. Esta es una muy linda noticia que me dio Rubén porque trabajar para los niños no es trabajar. Voy a ir a disfrutar, quiero ver todo lo que hacen porque los niños traen arte y cuando lo traen de nacimiento hay que disfrutarlos en serio y hay que aprender mucho de ellos. Suscríbete a nuestro boletín La también cantante recibió una oferta por parte de TV Azteca para formar parte de La Voz México, sin embargo, confesó que se sintió más atraída por esta propuesta debido a que Involucra a los infantes del hogar y quiere conquistar a este nuevo público tal como lo hizo el año pasado con los millennials tras su participación en la serie La Casa de las Flores. Sinceramente, me fui con la propuesta de los niños porque me atrae mucho, explicó. Soy ambiciosa, ahora quiero más y más difícil conquistar criaturas, y quiero captar ese público. El primer acercamiento con esta histrión por parte del productor, fue gracias a su hermano José Alberto. Verónica Castro también dejó claro que más que trabajar, está interesada en divertirse y ayudar a descubrir nuevos talentos. Tengo ganas de reírme de un rato, de hacerlos reír también a ellos, de pasarla bien, mencionó. Los niños son los niños para qué les digo.